Cuando las serpientes evolucionaron, más rápido que muchos venen, noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es, por las marcas que dejaron. 1970 y 1970 y 1970 y 1970 y 1970 y 1970, y si un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente, signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente, nacer y llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María, si sería el primer llanto que me probaría quemando las heridas y dándome la batería, solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto o incorrecto se aprende todo al respecto, saber que algunas personas quieren el daño, subir peltaño toma tiempo toma año. Gracias. 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 Gracias.